Yo, DCMDML, desde la fábrica del talento, oye, el sol no se tapa con un D, ok? Mira que si te trate bien como una princesa, pero tu decidiste ser de otro la presa Que increíble cuando tu princesa decide ser de otro la pera Mira que si te trate bien como una princesa, tu decidiste ser de otro la presa Que increíble cuando tu princesa decide ser de otro la pera Irónico, pero de este mundo algo lógico, mujeres se convierten en un ser diabólico Critican al hombre por su infidelidad, y al final terminan siendo igual Te tenía en una caja de cristal, pero por tu calentura la llegaste a quebrar Te tenía subida en un pedestal, pero todo lo que sube tiene que bajar Mira que si te trate bien como una princesa, pero tu decidiste ser de otro la presa Que increíble cuando tu princesa decide ser de otro la pera Mira que si te trate bien como una princesa, tu decidiste ser de otro la presa Que increíble cuando tu princesa decide ser de otro la pera ¿Quién la comprende? La tratas bonito y se vende A cualquier hombre que les entre de frente Pero de algo soy consciente Que el que la hace la paga y eso es evidente No te importa mi partida y todo fue en vano Con tu mentira hiciste tanto daño Oye, pero este mundo es extraño Te va a doler cuando me veas pasar con otra de la mano Mira que si te trate bien como una princesa Pero tú decidiste ser de otro la presa Que increíble cuando tu princesa decide ser de otro la perra Mira que si te trate bien como una princesa Tú decidiste ser de otro la presa Que increíble cuando tu princesa decide ser de otro la perra El amor nace por una ilusión Luego se alimenta por la pasión Y cuando la mentira ataca el corazón Esta se ve muerta por la traición Y ahora adiós, baby, que te vaya bien Ojalá encuentres a aquel hombre con notas 100 Lo intenté, quise ser tan correcto Pero tú querías un hombre perfecto Oye, espero que esta las mujeres no la tomen personal Simplemente que con el pasar del tiempo me he dado cuenta Que no vale la pena dar nada por la persona que amas Porque esa persona no te valora Por ahí dicen que un hombre tiene a su princesa Y las demás son las perras Pero que triste cuando tu princesa decide ser una de las perras de otro Téngalo en mente mujeres B.C.M.J.ML From Dark Evil Record Mi profesor Justin Yo, buddy Respect No se enamore, ¿ok?